¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un video especial de Disney Dreamlight Valley. Nosotros somos Los Ficio y hoy vamos a revisar todas las novedades que nos trajeron en el Showcase. Sí, acaba de terminar el Showcase de Dreamlight Valley donde anunciaron muchas cosas, tanto gratis como de pago. Y pues está interesante, vamos a ver, ¿con qué empezamos? La primera noticia es que vamos a tener un nuevo camino de estrellas el día 4 de diciembre. Este camino de estrellas va a traer a Sally y va a tener varias recompensas, entre ellas ropita, muebles muy como congeladitos y una varita que avienta copos de nieve. Pero con esta actualización también van a traer algo muy importante que es Islas Flotantes. Es más o menos como una extensión de los biomas. Va a haber una por cada bioma y pues va a ser así como una página en blanco, ¿no? Para que podamos decorar y tener mucho espacio. Dice que va a ser más o menos el mismo espacio de los biomas originales. Básicamente es una extensión, ¿no? Sí, y ahí mismo pues vamos a poder decorar, poner más cositas y también vamos a poder poner ya sean nuestras casas que compremos o las casas de nuestros vecinos. Sí, está muy interesante porque ya falta espacio. Ya está todo lleno, entonces está padre, ya va a haber más lugares para decorar. Ahora, otro punto también importante sobre la decoración es que ya por fin vamos a tener disponible la rotación de los muebles y las casas, los árboles, las comidas. O sea, todo lo vamos a poder rotar, pero no solamente como de forma cuadrada, sino también en diagonal. Sí, sí, que queden en diagonal y sí está padre eso. Sí se ve bien, puedes hacer más cosas. Esperemos que también podamos centrar bien las cosas. Ay, ojalá. Y bueno, esta actualización llega entonces, la recordamos, el 4 de diciembre. Pero también tenemos una vista de lo que va a ser el nuevo contenido para el 2025. Y esta es... Ok, esta es la imagen que pusieron. Este va a ser el contenido de 2025. ¿Qué opinas? ¿Tú qué crees que vaya a ser? Ay, mira, para principios del 2025 tenemos aquí una diademita que obviamente es de Yasmin. Y pues un sombrerito que seguramente es Aladín. Seguramente es Aladín, vienen juntos. Ok, sí, mira, a mí sí se me figura la diadema de Yasmin. Eso no sé si sea un sombrero o un bote, no sé, pero tiene sentido. Si llega Yasmin probablemente pueda llegar Aladín. Yo recuerdo más el del sombrerito de Rabú. Pero pues, pues saben. Yo creo que sí, sí puede ser Yasmin y Aladín. Para Primavera 2025, pues tenemos aquí este es más que obvio. El gato Cheriz, el gato Rizón. De Alicia en el País de las Maravillas. Esperemos que también nos den Alicia. Sí, yo creo que sí, ¿no? No creo que sea nomás el gato. No sé. Y aparte ya hay muchas cosas. Bueno, tenemos el laberinto y, o sea. La oruga. Sí, sí, sí. Entonces probablemente, esperemos que sí, que sí venga Alicia. Y para el verano del 2025, vamos a resolver el misterio de quién nos espera dentro de la Roca Calavera. Pero aquí podemos ver que en la arena está una plumita roja que, según yo, es el sombrero de Peter Pan que está enterrado. Ok, ok, sí. Puede ser, puede ser el sombrero de Peter Pan. Sí. Ok, entonces, pues bueno, esas son nuestras predicciones. A ver qué, a ver qué sale. Ok, ahora pasamos al siguiente DLC. Entonces, va a llegar el 20 de noviembre. Se va a llamar Storybook Veil, que sería como el velo del libro de cuentos. Y aquí va a estar dividido en dos partes. En la primera parte vamos a tener a Mérida de Valiente y a Flynn de Enredados. Y también al señor Maestro Aves. ¡Ay, qué emoción! Y en la parte dos vamos a tener a Maléfica. También nos dan un previo de la silueta de Aurora, de la Bella Durmiente. Pero yo creo, mi predicción es que Aurora va a ser como el final de esta parte dos del DLC y que la vamos a tener como... Como fue Jafar, que nos lo dieron hasta el final. Ajá. Ok, quién sabe, sí, porque nomás sale una imagen. O sea, nunca nos pusieron a ella. A ella, sí. Ajá. Entonces, pero va a estar, amigos, va a estar. Pero sí, se ve interesante. Son tres nuevos biomas. Uno que pues más se parece como de Hércules, así como griego. Otro que es como un bosque oscuro, este, con champiñones gigantes. Y otro que es como más relax, ¿no? Que es como hay libros, hay... Sí, más cozy, más... Ajá. Van a tener también nuevos compañeros. Ajá. Va a haber búhos, dragoncitos y estos que son como unos Pegasus en miniatura. O sea, pues son como pequeños ponis con alas. Y vamos a tener también una nueva herramienta real, que es una red para atrapar a estos amiguitos curiosos que son hechos de origami. Que estos se desprendieron del libro, porque básicamente lo que nos cuentan es que Hades y Maléfica se pelearon e hicieron un relajo. Entonces, pues explotó el libro y de ahí salieron los amiguitos origami y los vamos a tener que perseguir. Entonces, pues sí, el DLC llega el 20 de noviembre. No dijeron precio, entonces me imagino que va a estar igual que el de Rifting Time, ¿no? Que está como en $25 dólares, $500 pesos por ahí. Y lo que sí nos dijeron es que para las personas que hagan la precompra, vamos a tener disponible unos nuevos accesorios, nueva ropita. Déjenos en los comentarios qué les parece, qué les emociona más. A mí en lo personal yo estoy encantada, fascinada con Hades y con Aladín y Yasmín. ¡Me muero! Suscríbanse para ver más contenido como este y muchas gracias por mirar. Nos vemos en el siguiente. Besitos. Bye.